El Espíritu de Dios se mueve y despertará. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios se está aquí. El Espíritu de Dios puede estar en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve y despertará. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios se está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete y despertará el Espíritu de Dios se mueve y despertará. Él está aquí, Él se mueve. que está aquí para liberar, que está aquí para que ame el Espíritu de Dios, que va a cumplir. Muévete de mí, muévete de mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete de mí, toca mi mente y mi corazón, que es pareja que no ha entregado su vida a Cristo. Levanta su mano, pase aquí al frente. Queremos hacer una oración especial con ustedes por su hogar. Muévete de mí, muévete de mí, toca mi mente y mi corazón, que es la vida de tu amor. Muévete de mí, Dios Espíritu, muévete de mí. ¡Vale, mi hermano! Dios, que torece la luz del cantos de su hermana, que Cristo le tirara el delorte. Levanten a ver, quiere hacer una obra especial llamada allowable a todos. Vamos a hacer una oración y le vamos a entregar nuestra vida a todos. Díate señores, hoy reconozco que eres, reconozco que eres el Padre, reconozco que estaba faltando de Cristo, pero también sé cuánto me amas y que la cruz del Calvario es tenerse tu vida por amor a nosotros y al Señor Jesús, todo lo que nos está pasando, tú ya no hiciste la cruz del Calvario y queremos tomar de lo que tú hiciste la cruz, apropiarnos de tu sangre preciosa y de todo lo que tú ganas de para nosotros, que es lo que queremos para nosotros. Por eso hoy Señor, reconociendo que tú llevaste mi pecado, mi tristeza, mi dolor, mi aflicción, mi infidelidad, todo lo llevaste por mí, yo quiero entregarte mi vida, abrirte las puertas de mi corazón. Te invito Señor, a mi corazón, te recibo y te acepto como mi único Señor y mi único salvador. Gracias Señor Jesús por entrar a morar en mi corazón, por escribir mi nombre hoy en el Libro de la Vida, por perdonar hoy todos mis pecados y hacerme una nueva creación. Toma el control de mi vida y hazte ahora en adelante de mí, la persona que tú tienes, que yo sé. Te invitamos Jesús a nuestro hogar, te entregamos nuestro hogar con todas las cargas que podamos tener las dificultades. Pero ya tú venciste, y como ya no existe, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. 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 Lo segundo, es que nuestro cuerpo ahora es un templo donde devora al Espíritu Santo. o sea que el Espíritu Santo ha llevado a Jesús a vivir en nuestra vida lo tercero es perdonar absoluto de pecados es el pecado más terrible que hayamos cometido en la sangre de Cristo somos limpios y el diablo no puede venir a cruzarlo cuando el diablo viene a cruzarlo porque el especialista lejos, usted le va a decir que Cristo me ha perdonado y ya, se va de aquí y los cuantos pueden vivir una vida nueva una vida diferente la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura y las cosas viejas pasaron es así, todas son hechas nuevas y poco a poco van haciendo se nueva ¿amén? ¿qué tal si todas las parejas estén en sus manos en este lugar que vamos a las parejas? porque es el que aquí están los cielos la auténtica al cielo le paró y el Señor está así y el Padre está así el Espíritu Santo está revolucionando acá vamos a orar por estas parejas pierna sus manos Padre, en el nombre de Jesús honramos su presencia bendecimos estas parejas y declaramos que a partir de hoy sus días no serán iguales habrá antes de un desgole hoy Señor porque tú Espíritu Santo está por estas vidas y ha empezado a hacer una obra hermosa en ellos y lo que tú empiezas tú lo terminas y lo que tú terminas lo terminas perfecto Señor porque tú eres Dios bendecimos su presencia bendecimos sus hogares bendecimos sus hijos bendecimos su familia y declaramos que muchos verán en ellos su presente y ahora decir ¿qué está haciendo? Cristo está en mí amén la hermana que le toma la nota a sus parejas para orar por ellos están los llamando estamos para sentirles que todos ellos somos sus hermanos bienvenidos a a la hermana que le toma la nota gracias gracias